Teodoyucar, Pueblo Histórico Hoy pasa por este municipio La locomotora de vapor, la Emperatriz 2816 de la empresa Canadian Pacific Kansas City Construida en 1930 en su último viaje saliendo de Calgary, Canadá bajando por todo Estados Unidos y llegando hasta la Ciudad de México Siglo 완전 Soareg Ejejejejejejo Y Soareg Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mi Santo Tomás.